Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Undertale Y estamos aquí donde lo dejamos en el episodio pasado Que fue después de que tuvimos la cita con Papyrus Y que el mismo nos friencionó Entonces yo creo que ya tocaba ir, ¿no? Me dijo que siguiera recto Y que había un tipo buenazo que me iba a indicar qué hacer Pero de lado... Este, de arriba si fuimos, no recuerdo la verdad Voy a tratar de ir lo más rápido posible Pero este personaje no corre Y se me hizo interesante lo que me dijeron Que no era ni niño, ni niña ¿Qué? Oh, estoy mamadísimo Este, que no era ni niño, ni niña Que podría ser una maceta si yo quisiera Entonces eso me resultó muy interesante Juguemos monstruos y humanos Este, ¿es una piedra o un slime? No le tengo nada de sentido Ah, ser joven una vez más El mundo parecía no tener límite ¿Puedo entrar? Toc, toc Ah, que toque tan hermoso Tal vez si no contesto lo volveré a oír Mi paciencia me recompensa Otra vez Ah, otra vez Ok, ya Vamos hacia arriba Que no hay nada Ok Bueno, ahora sí ya voy a ir directamente hacia el lado derecho Que fue donde me indicó Papyrus Que debería de ir Ay, 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 ay Tengo miedo De regarla Aunque bueno Para eso está en la vida, ¿no? Para cometer errores Ok, volvemos a la niebla Digo que siguiera recto, ¿eh? Recto, recto, recto Oh, ya cambiamos de lugar Esos son los bloques de hielo que estaba aventando ese lobo, ¿no? Creo yo Que de ahí provienen Vamos Ay, ese es el niño A ver Ey ¿Te haces cabullido también para ir a verla? Alucinante ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor quiero ser como ella Oye No les digas a mis padres que estoy aquí Ja, ja Supongo que habla de Ondaí, ¿no? Esto es una flor eco Repite lo último que oyó una y otra vez Ah, caray Pero se supone que le di al personaje de al lado Genial, ¿eh? Ah Ah Ya entendí O sea, me dijo eso Que era la flor eco y que repetía todo lo que oía Y cuando le piqué a la flor dijo lo que él le había dicho Oh Mira, voy a guardar aquí El sonido de agua fluyéndote llena de determinación A ver, me dijeron que me mantuviera determinada así que eso voy a hacer ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte Dos trabajos significa el doble de descanso requeridos Me voy al bar de Grillville ¿Te apuntas? Eh, vamos a decirle que sí Bueno Si insistes tendré que abandonar mi puesto un momento Ahora resulta que por mi culpa Por aquí Conozco un atajo Vaya que atajo Un atajo rapidito, ¿eh? Hola a todos Saludos Sans Hola y Sansi Oye Sans ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah Hace como media hora que no desayuno Debes de estar pensando en el almuerzo Ven Ponte cómodo No es cierto Otra vez con sus bolsos Ups Cuidado con donde te sientas A algún que otro rarito le gusta poner cojines pedorreta en las sillas En fin Vamos a pedir ¿Qué te apetece? ¿Patatas o hamburguesa? Hmm Amo las patatas, ¿eh? Como no tienen idea Las amo Aunque bueno Aquí se les dice más papas Comenten abajo en los comentarios ¿Cómo es que lo conocen ustedes? Papas, patatas Poteiros Si son de Estados Unidos No sé Eh Voy a escoger una hamburguesa Allena más Oye Eso suena estupendo Grillby Ponos una doble ración de burguesa Y saca Eso es un Comedero de perro Parece Y dime ¿Qué opinas? De mi hermano Ah Mola Aunque me envió la friendzone Claro que mola Tú también Molarías Si llevaras ese traje todos los días Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario O sea que ni para bañarse ¿O qué? Oh Bueno Al menos lo lava Ah Y con eso quiero decir que lo lleva puesto en la ducha Ah Ya saco mi duda Ah La hamburguesa Aquí viene el papeo ¿Quieres ketchup? Sí Me encanta la ketchup Y aproveche Inclinas el ketchup La tapa se cae y todo el ketchup de la botella cae en tu comida No es cierto Ups Eh Olvídalo Puedes tomar mi plato De todas formas no tengo hambre Se está rascando la pompi En fin Mole o no Debes admitir que Papiro se esfuerza mucho Como sigue tratando de ser parte de la guardia real Un día fue a la casa de la líder de la guardia real y le rogó que le dejara entrar a la guardia Por supuesto le cerró la puerta porque era medianoche Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí Al ver su dedicación decidió entrenarlo como guerrero Eh Aún es un trabajo de progreso Sí, ¿por qué? Sí me lo podía haber cargado anteriormente Oh, sí Quería preguntarte algo No, por favor ¿Llamas Frinson? No No ¿Has oído hablar de una flor parlante? Era de la cueva, ¿no? Mira, como no estoy segura le voy a poner que no Entonces te lo contaré La flor eco Ah, exacto Sí, sí, es la misma Está por toda la marisma Diles algo y lo repetirán una y otra vez ¿Qué a qué viene esto? Bueno Papyrus me contó algo interesante el otro día A veces cuando no hay nadie alrededor aparece una flor y le susurra cosas cumplidos consejos ánimos predicciones Raro, ¿eh? Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma Mantén los ojos abiertos ¿Vale? Gracias No sé que me podrían engañar con una de esas flores ¿Y nos vamos? En fin Ese descanso ha durado lo suyo No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo Ahora resulta si es lo que más quiere Oh, por cierto Estoy pelado ¿Puedes pagar la cuenta? Ay, no es cierto ¿Qué? Solo son 10.000 de oro Le pongo que sí o que no Aunque realmente no tengo dinero No, sí Sí, no Le voy a dar que sí Aunque igual es una de sus bromas Es broma Y ya sabía Grilby Ponlo en mi cuenta Pero para que vea que soy amistosa Por cierto Iba a decir algo pero se me ha olvidado Que no saque el tema a relucirte lo de la cita por favor Ya estamos aquí y lo voy a volver a guardar El sonido de agua fluyendo está llena de determinación Yo lo sé Volvamos a quedar alguna otra vez Claro Ahorita no creo Esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto Ah Pero ¿por qué lo harías? No puedes usar un objeto cuando está en la caja Sinceramente Alguien que odia las cajas Ok ¿Usar la caja? Sí Guante duro Es que ya tengo un guante duro El palo Lo voy a dejar Sí Lo voy a dejar ¿Y esto? ¿A la derecha o abajo? Ah Ya De hecho tenía que ir a la A ver A ver Una floreco Juro que vi algo Tras el agua que corre Uy Supongo que me matan No Algo así se me cae una roca en la cabezota A ver Ah O sea que puedo Uy Ah Corre Pero a ver O sea ¿Puedo irme? Uy Oh Esto Ok Hay un tutu tirado en el suelo ¿Lo tomas? Tomar Has conseguido el tutu viejo ¿Y esto qué pasa? Lo voy a dejar así A ver si pasa algo Y si no pues ni hablar Esto me está dando más miedo ¿Es Papyrus? Hola Onda Aquí estoy con mi informe diario Respecto a ese humano del que te he hablado antes ¿Sí luché contra él? Sí Por supuesto que sí Luché contra él valientemente ¿Qué? Si le capturé Bueno No Me mandó a la friendzone Dile algo Lo intenté duramente Onda Pero al final fracasé ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú misma? Pero Onda No Tienes que destruirle Verás Verás Soy tu amiga Dile Dile Entiendo Ayudará en todo lo que pueda Pero si ni siquiera he dicho una palabra Tengo miedo si puedo caminar Supongo que está Ahí arriba Debió haber esperado No 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 Si se supone que es azul no me debo de mover Ay Dios mío Pero ¿Cómo me muevo si está ahí? Ok ¿Se teletransporta? Qué miedo Uy Tú corre Ay mugroso Hey ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Ha sido alucinante Qué celoso estoy ¿Qué has hecho para atraer su atención? Jaja Venga Vamos a ver cómo le da palizas a los malos De hecho tú te acabas de llevar una gran paliza amigo Y solito ¿Un sentimiento de pavor? Se cierne sobre ti Pero permaneces determinado Ay qué miedito Ay qué miedito Supongo que no queda más que continuar ¿Ya esto? Cuando cuatro semillas puentes se alineen sobre el agua estas florecerán Oh Jaja Cómo Ah ya O sea las tengo que llevar así Para que florezcan y me abran el camino Así Oh Interesante Ajá Y Aarón entra flexionando Vamos El agua está buena Este Uh Sí pero no me interesa amiguito Te salpica de forma juguetona Entonces supongo que quiere jugar ¿No? Flexionar Flexionas Aarón flexiona el doble Ataque Sube para ambos De acuerdo Flexionemos Eso Ah O sea que este es el sudor ¿No? Creo yo Este No quiero pensar otra cosa Aarón está listo para tu siguiente flexión Ah bueno Vamos a flexionar amigo Flexiones más fuerte Aarón flexiona el triple Ataque sube para ambos Bien Pero no perderé Sí amigo Pues es que tus músculos que van contra los míos Yo ni siquiera tengo músculos A ver Ay mire ya lo puedo perdonar Entonces vamos a perdonarlo Listo Vamos a seguir Ese letrero ¿Qué onda? ¿Y esto? Ah son las mismas de la otra vez pero no entiendo como para qué Esa música épica me encanta Tilon Ah Es para reiniciar las flores Si se comete un error el capullo campana puede devolver las semillas a su sitio Entonces hay que pasar para acá ¿No? Supongo Lo que tengo que hacer es esto ¿No? Ay amigo pero dice hay que cuatro A ver vamos Ah entonces será acá arriba ¿Sí? ¿No? No son las mismas Es el mismo espacio arriba y ahí Creo ¿Eh? Creo ¿Así? ¿No vale? No Tengo curiosidad de qué diría ese letrero pero Ah mira pero para allá no puedo ir obviamente Ah mira si las pongo aquí así y luego esta otra aquí si te mueves ¿Verdad? Es que no estoy acostumbrada a moverme con las flechitas A ver Y luego esta aquí florecerá y podré ver lo que dice en ese cartel Felicidades Fallaste el puzzle Sí pues yo sé que ahí no era mi punto de meta pero quiero ver qué decía Creo que ahora sí ya sé cómo creo así y luego otra así y luego pongo las otras dos igual y se supone que ya tiene que hacerse el puente se supone a ver Listo Sí sí yo sabía que no podía ganarme esto Ring Toriel no la maté y bien muerta hola alala papirus cómo he conseguido este número ha sido tan fácil he marcado números al azar hasta acertar uy qué fácil así que ¿qué llevas puesto? pregunto de parte de una amiga ¿quieres saber qué para que Undyne venga tras mí tras de mí dice que te ha visto llevando una bandana ¿es eso cierto? ¿llevas una bandana? ¿qué le dices? sí no lo voy a hacer que sí así que llevas una bandana entendido guiño guiño que tengas un buen día creo que acabo de formar mi propia tumba hace mucho tiempo los monstruos susirraban sus deseos a las estrellas del cielo si lo deseabas de todo corazón tus deseos podían llegar a hacerse realidad pero ahora todo lo que tenemos son estas piedras titilantes en el techo o sea que no son de verdad sala de los deseos miles de personas deseando juntas no pueden equivocarse el rey lo probará ok Joshua aparece vamos Joshua ah Joshua fuera malvada mancha o sea que es un jabón ok le tiene asco sus propias heridas ay cosita anda pues vete solo porque te entiendo a mi también me da cosita miles de personas deseando juntas ay perdón ya le había dado vamos hermanita pide un deseo deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas reales algún día pero quien hubiera pedido esos deseos miras por el telescopio si oh y eso pa algo dice ahí mira la pared mira la pared en dos puntas dice mira la pared la pared venía siendo una acá abajo supongo que no no saqué ah parece que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada mira la pared ah esto se está poniendo más escalofriante más por la música que no ayuda escritos antiguos cubren las paredes solo puedes descifrar unas palabras la guerra de los humanos y los monstruos porque atacaron los humanos ciertamente parecía que no tenían nada que temer los humanos son muy fuertes tomaría el alma de casi cada monstruo solo para igualar el poder de un alma humana wow pero los humanos tienen una debilidad irónicamente en la fuerza de su alma su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano incluso traslarnos la muerte o sea como que va contando la historia o explicando también si un monstruo derrota a un humano este puede tomar su alma un monstruo con alma humana una horrible bestia de poder inimaginable es una ilustración de una extraña criatura hay algo muy inquietante sobre este dibujo ok voy sobre una balsa o algo así ay no ay no ay no es cierto yo que tú le corría pero córrele como si no hubiera mañana corre perra corre pero córrele ah no es cierto ujo no sé lo que acaba de pasar eh que alguien me explique no no le debí haber dicho que no tenía una bandana no 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 me la he comido no corre 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 que no tal que uy estuve oh corre yo creo que no debería moverme o si no 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 según yo me quedé abajo eh no es en serio hasta lo está pescando el ojo ok ay casi me da un paro supongo que ya puedo moverme no corre soy yo verdad no que está haciendo ese ruido casi no puedo caminar ah ay te la bañaste hey has visto eso ondine me ha tocado como tan psicópata nunca más me lavaré la cara tío que mala suerte tienes si hubieras estado solo un poco más a la izquierda hey no te preocupes seguro que la volvemos a ver y te vuelves a partir la cara que miedo me ha causado eso eh eso que es como un tipo rubi este queso ha estado aquí mucho tiempo un cristal mágico ha crecido a su a su alrededor está pegado a la mesa ok squake ah el ratón esto se ve que es un agujerito de ratón ah ese fue el sonido que repitió saber que el ratón algún día podría podría extraer el queso del cristal místico te llena de determinación ok ay chicos que susto me metí un dine bueno es nuestro primer encuentro yo creo que si tarde o temprano me voy a enfrentar a él pero espero que no sea muy pronto espero que haya sido desagrado este nuevo episodio no olviden ayudarme compartiéndolo dándole like suscribirse para estar atentos al canal que también es gran apoyo para mi y mi motivación si llegas hasta esta parte del video comenta like patata todo sea por las patatas nos vemos hasta la próxima adiosito chau